Hola amigos de Toral Iberi, hoy nos adentramos en una emocionante reflexión inspirada en la Perayá de esta semana, la Perayá de Kitizá. Prepárense para un viaje de descubrimiento espiritual que tocará nuestros corazones y nos motivará a alcanzar nuevas alturas en nuestra relación con Dios, con Allem. En Kitizá encontramos una lección poderosa sobre cómo encontrar equilibrio y alegría en nuestro crecimiento espiritual. Imaginen lo siguiente, que el rico no aumente y el pobre no disminuya. ¿Qué nos enseña este versículo de la Torá? Nos recuerda que al igual que en el censo del pueblo de Israel, donde cada uno contribuía con medio shekel para el mishkan, en nuestra vida espiritual debemos evitar dos extremos. El rico en mitzvó, en preceptos, no debe dejarse llevar por el orgullo. Siempre hay más por aprender y mejorar. Mientras que el pobre en mitzvot, el pobre en preceptos, no debe desanimarse. Cada pequeño avance es motivo de celebración y es una semilla para un crecimiento futuro. Esta lección va más allá de las páginas de la Torá y se aplica a todas las áreas de nuestra hermosa vida. Siempre hay espacio para crecer, pero también debemos valorar y alegrarnos por el proceso que hemos logrado hasta este momento. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Reconociendo nuestras virtudes y también nuestros errores sin dejarnos llevar por la comparación con los demás. Enfoquémosnos en nuestro propio viaje, en nuestro viaje personal, en nuestro viaje espiritual y en cómo podemos mejorar día a día nuestra vida. Encontrar alegría en el proceso es clave. Cada pequeño paso nos acerca más a nuestra verdadera esencia y al propósito por el cual estamos en este fabuloso mundo como el que ven acá al lado mío. Amigos, que esta reflexión nos inspire a abrazar nuestro crecimiento espiritual con humildad, alegría y gratitud a Dios. Sigamos avanzando en nuestro camino con confianza, sabiendo que Hashem está siempre con nosotros guiándonos y principalmente bendiciéndonos. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje cortito pero muy profundo. Que tengan un Shabbat Shalom con crecimiento, con bendición, con abundancia en este camino espiritual que nos estamos proponiendo. Los espero en los próximos videos.